La verdad que estamos muy contentos que justo en el día en que tenemos la celebración de la patrona de Viedma, tengamos la posibilidad de tener La Biblia según Bosdey, con el maestro Willy Quiroga, una de las obras más importantes del rock nacional, de la cultura popular de los argentinos. Así que bueno, muy felices, muy contentos, porque además tiene que ver con un propósito mayor, que es la refacción de nuestra catedral, y bueno, la gratitud infinita hacia Willy Quiroga por todo lo que representa para la cultura nacional y popular, para la cultura de los argentinos, por lo que representa Bosdey, lo que representa él, y bueno, uno no puede menos que en este caso ser un poco chorulo, porque bueno, ha sido admirador y sigue siendo admirador de lo que ellos han hecho, hemos cantado sus canciones con nuestras guitarras, son las primeras canciones que aprendimos a tocar, y que cantamos también en la escuela, y cantamos muchas veces aquí en esta propia catedral. Padre Luis, una reflexión sobre esto que vamos a estar viviendo dentro de unos minutos. La verdad que es un acontecimiento muy importante para nuestra ciudad, y no solamente para nuestra ciudad, sino también para toda la provincia de Río Negro, puesto que ha habido mucha gente que se ha interesado por el concierto, y además hacerlo en este día, un día tan especial para nosotros los cristianos, acá en la ciudad de Viedma, donde celebramos el Día de la Patrona, y también queríamos que este concierto fuese como el colofón de este día de fiesta, es decir, y más con él, con la obra de la Biblia, que me parece que es súper interesante, siempre la Biblia como que tiene un mensaje muy importante para todos nosotros, y luego que contar con la presencia de Willy Quiroga, y también el Grupo Both Days, que tienen esa trayectoria tan importante en el rock argentino, me parece que también es súper interesante. Maestro Willy Quiroga, bueno, una vez más, tocando la Biblia, esta vez en la Patagonia, ¿qué es lo que significa para usted? La Biblia nos ha dado muchísimas cosas, nos ha dado el respeto de la gente, porque es una obra muy profunda, tiene una letra que la puede entender cualquier persona, porque la importancia de la Biblia es que ha traído a Palabra de Todos los Días, un lenguaje que la Biblia, acá el Padre no me deja mentir, a veces es casi tan como encriptado, difícil de entender. Y después lo que nos ha dicho acá el vicegobernador es que la idea nació de él, porque yo vine acá a tocar al Somún Curás Rock, después me invitaron para ver la película que se había hecho en cuatro días de gira, por pueblos como Sierra Colorado, Maquinchao y otros que no recuerdo los nombres, y bueno, él me tuvo la gentileza de recibirme y se le ocurrió, dice, ¿y por qué no hacemos la Biblia? Dice, estábamos mirando por la ventana, veíamos la catedral, dice, hay que reformarla, hay que tratar de hacer que, qué sé yo, es una iglesia que tiene muchísimos años, y bueno, se dio la idea, él estuvo, así la, digamos, no lo quiso decir, pero yo lo digo, la idea nació realmente de él, y para nosotros es un honor muy grande, en serio.